Todos conocemos a alguien que tiene una hernia cervical. ¿Por qué aparecen las hernias? Las hernias son... el disco son unos amortiguadores que tiene la columna. Son una... entre medio de las dos vértebras. Sí, mira, por acá. A ver, veamos la cámara. Mira qué bueno, director. Va a quedar clarísimo. Tremendo. Tome, aquí tiene un lápiz. O quiere la escoba del puntero. O quiere un plumón. No, pues le escucha mucho. Mira, estos son los discos. Estos son los amortiguadores. Cuando tú pasas el tiempo, estos van fisurándose. Tienen como un envoltorio, como un menisco, así, fibroso, duro. Se va fisurando y eso hace crisis. Que de repente estás uno o dos días con dolor, cicatriza. Y en algunas ocasiones el centro que tiene, que es como una bolita que tiene esto, como se rompe el envoltorio, se va hacia atrás. Por aquí van saliendo los nervios. Y aprietan los nervios. Qué dolor. Si sale al centro, te duele la zona central de la columna. Si sale hacia al lado, que es una raíz nerviosa, te duele la pierna, te duele el brazo. Y radia hacia la pierna. En el caso de ella, que es una hernia cervical, se le produce dolor hacia el brazo. ¿Y eso por mala postura? La postura es muy frecuente y no está diagnosticado. La gente no sabe que la tiene. Pero doctor, ¿por qué es tan frecuente? ¿Por qué es tan común formar la postura? Porque el ser humano, mira, bueno, ahí hay una teoría súper entretenida. Yo tengo un amigo que es neurocirujano que ahora, que es de Colombia, que ahora es uno de los presidentes de neurocirugía en los congresos mundiales. Y él tiene una conferencia de por qué el ser humano, cuando de cuatro patas pasó a arbípedo, empezaron un montón de patologías de columna. No te llevo. Lógico, porque cambiaron las curvaturas. ¿Y qué pasa? Que nosotros vivíamos 60 años, 55 años, y ahora estamos viviendo 85, 90 años. No da algo. Por lo tanto, olvídate la cantidad de patología degenerativa de columna que va a ser ahora. El material no da para tanto. Claro, no da para tanto. Entonces, todo esto ahora, el enfoque es de ir reparando o biológicamente tratando estas cosas para que estemos mejor de la columna, porque es muy invaliente la columna. ¿La hernia hay que operarse sí o sí? No, no, no. La hernia sale, se produce un dolor, se retraen solas en un porcentaje. No es que se vayan todas hacia adentro, en algunos casos, pero la mayoría queda, pero se pone dura, no hace molestia en los nervios, no produce mayor dolor y lo que puede hacer es siguiendo haciendo deporte en forma normal. Un grupo de ellas empieza con dolor crónico muy fuerte y uno las opera. Mi viejo estuvo años, 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 o sea, estuvo postrado, estuvo en cama un año, te diría. ¿Y palidando? ¿Y evirando la operación? Le hicieron acupuntura, le hicieron meditación, le hicieron reiki, todo, todo, terapia, mucha quinesiología y nada hacía caso. Al final abrieron en cuatro horas, en cuatro horas abrieron, operaron, cerraron, a los dos días estaba parado caminando como no lo había hecho en diez años. O sea, de verdad la operación es tremendamente exitosa en muchos casos. Es muy exitosa. Doctor, una amiga, la Pauli. Hola, Silo, la Pauli. Hola, Pauli. Pauli, saluda al doctor, por favor, ¿cómo responde? Una amiga. Doctor, la Pauli no tiene un problema en la columna, está sanita, de hecho. Pero le trajo el plumón, para que pueda rayar. El plumón, si quiere rayar acá, raye nomás. Le tengo la taza, si quiere. Para que pueda rayar arriba. Ya sea un grafiti, te lo haré. Sí, raye nomás. Bueno, entonces, de la hernia cervical que está hablando ella, que es una pequeña protrusión que sale en esta zona, es como una cosita así. Por ejemplo, los discos son así, tienen una bolita al medio. Esto se empieza a fisurar y esta bolita empieza a desplazarse generalmente hacia la zona posterior. A veces anterior, ahí no duele, pero hacia atrás está el problema que están los nervios atrás. Acaba todo el paquete nervioso. Entonces, ahí comprime esto y produce el dolor. Doctor, esto es lo que hace el dolor. ¿Y cómo sé yo qué es un dolor de una aparición de una hernia o un simple dolor de espalda por mala postura o un mal ejercicio? Lo que pasa es que, mira, la mayoría de los dolores generalmente radican en las zonas del disco. Nosotros operamos con televisión a los pacientes y operamos despierto a los pacientes con sedación porque se van monitorizando los nervios. La reacción. Entonces, con todos estos años de trabajo, hemos dado cuenta que las zonas dolorosas principales de la columna son la zona posterior del disco y los nervios. Generalmente, las otras estructuras no duelen. ¿Pero hay síntomas para poder saber que uno tiene una hernia lumbar? Claro. Los síntomas típicos son dolor crónico, dolor que se repite. ¿Dolor crónico en cuánto tiempo para pensar que una hernia es dolor? Crónico que es que pasa dos o tres meses. O sea, que tú estás con dolor, viene, se pasa, vuelve. Toma un antinflamatorio, se te pasa un poquito, pero después te vuelve más fuerte. La mayoría, muchos dolores lumbares crónicos son producidos por hernia. Muchos. Doctor, ¿y en qué parte de la columna es donde más duele? Porque, por ejemplo, a mí siempre me duele acá, pero me dicen que eso es como mala postura o nervio, pero una hernia, ¿dónde se pone? Mira, generalmente, esta zona dolorosa del trapecio puede ser problema cervical. La mayoría de los pacientes que echa de dolores en el trapecio son por la raíz C6 o C7 y duele esta zona y te llegan, me duele, me duele, me duele, me duele un plato. Gírate de Pablo para que la cámara lo ve. Esta zona, esta zona de acá. Cuando duele ahí. Pero está asociado a un dolor cervical, o sea, dice, me duele el cuello un poco, pero el dolor más fuerte lo tengo acá. Eso es lo que uno dice como en la paleta. Me dio un aire. La paleta, dice. Es la paleta. Es el nombre que usa. Eso es cuando uno dice como me dio un aire. Me dio un aire. Y uno queda como contracturado. Exacto, doctor. Exacto, pero es un dolor puntual ahí, ¿eh? Sí. Pero una vez operando, ¿te puede volver a salir? La etnia sí. Por ejemplo, la etnia. A tatón le pasó. A tatón le pasó. Claro, lo que pasa es que la etnia, nosotros tenemos un caso que creo que viene ahora que se trata de una renación. Las etnias salen, por ejemplo, si tú operas un paciente una vez, entre el 8 al 12% ese paciente, si lo sigue, le va a salir de nuevo ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo, en la misma zona. ¿Y por qué? Porque el disco empieza a debilitarse. Claro. ¿Te fijas? Entonces el disco vuelve a producir otra etnicita, se vuelve a romper y vuelve a salir. ¿Y eso es genético o uno puede tomar algo, no sé, yo desde la más inculta, pero colágeno, algo que uno pudiera? No, la verdad que no se ha demostrado ninguna cosa que tú puedas tomar para prevenir. Yo creo que hay un componente familiar tuyo. Y además, si te operas, tienes que cambiar tus hábitos después. O sea, tienes que cambiar definitivamente la postura. Mira, la operación, eso también son mitificaciones. Normalmente tú estás operando personas y los dejas hacer su vida normal después. ¿Por qué? Porque sabes que esto, como cada vez vamos a ser más viejos, cada vez van a haber más hernias o reherniaciones. Lo que tenemos que mejorar son las técnicas quirúrgicas para que el paciente no esté lo que pasó con tu papá. Un año esperando solucionar un problema. Si tú ya tienes una tecnología que produce pocas complicaciones, que puedes sacar la etnia rápida, que no pierdas trabajo, que te operas en la mañana, que los ocho días estás trabajando, ¿me entendés? Eso es lo que viene en el futuro. Doc, ¿y cuál es la diferencia entre una etnia y una discopatía lumbar? Es lo mismo, es tan relacionada. Discopatía es que el disco, si lo miramos de arriba, que tiene un núcleo, se va fisurando, ¿no es cierto? Y va haciendo crisis. Y esto se llama discopatía porque se va enfermando este ánulus. Y esto se va desplaciándose atrás. Y va formando una guatita. ¿Esto proceso cuánto se demora? Espérame un segundito para lo de la hernia. Entonces, cuando esto ya forma una guatita más pronunciada, le llamamos hernia. Esa es la única diferencia. Es lo mismo ya. O cuando este núcleo sale hacia afuera, que es una hernia extruida, se salió hacia afuera. ¿El dolor? Claro, acá hay mucho dolor. Generalmente esas extrusiones duelen mucho. ¿Cuánto puede durar esto desde que comienza hasta que haya hernia? Años. Estos son años. ¿Años? Estos son años. ¿Y se generan por factores genéticos o por un mal movimiento? Las dos cosas. Por ejemplo, un levantador de pesa. Tu pesca a un levantador de pesa, le sacas una resonancia de un gran magnético, un barón, y le vas a encontrar discopatía. Seguro. ¿Me puede dar una hernia lumbar? Si yo estoy en la casa, no sé qué, ante una emergencia, me agacho rápido y después levanto un peso. También. ¿Quedo ahí tirado cuando quedo con la carrotera? También. Por ejemplo, los levantadores de pesa pueden estar con su disco sano y en una sola fuerza se revienta. Y esa es una hernia que le llamamos aguda. Agudamente sale una hernia. Tenemos una pregunta en Twitter que queremos compartir con usted. Mándenos sus dudas, mándenos sus preguntas. Por ejemplo, lo dice Claudita. Después que tuve a mi hijo, quedé con mucho dolor de coxis. En las noches, cuando estoy durmiendo, el dolor es insoportable. Estuve en kine, pero el dolor persiste. El dolor de coxis, por supuesto, tiene una guagua, doctores. Yo no sé por qué, pero por Dios que duele. Ahí hay que tener cuidado. A veces le llaman dolor de coxis al dolor lumbar bajo. Claro. Si ella dice coxis, está hablando de esta zona. No, yo creo que está hablando del lumbar bajo. Normalmente esto es lo que más duele. Pero hablemos cortito del coxis, que también le pasa. ¿Qué es el coxis? El coxis es este huesito que está en final, que no tiene nerviosito, ya no salen raíces por ahí, que es como la cola, el vestigio de la cola de un animal. ¿Eso es porque teníamos cola antes, doctores? Aparentemente sí, viene por eso. Entonces, este vestigio de cola tiene una articulación y cuando tú te pegas o con el parto puede quedar moviéndose y inflamándose esa articulación. Yo me fisuré el coxis. ¿Cómo? Ah, Julio. Sí, como con una chala. Ustedes saben que yo siempre ando con tacos. La única vez que ocupé zapatos planos, iba caminando igual que los monétores más con la cáscara de plátano y me caí sentada como en el coxis. No me podía parar, doctor. El dolor es nefasto. Me tuvieron que pescar y llevar a un hospital. Creo que queda doliendo siempre. En algunos casos sí, viene dolor crónico del coxis. Ahora, esto se opera rara vez. ¿Y qué es lo que se hace en la operación? Se saca la colita. No sirve de nada. Y con un lase o con algún implemento se sella acá para que las terminaciones nerviosas no sigan doliendo. Perfecto. Pero esto es raro. Normalmente los tratamientos van bien. Igual es uno de los mejores tratamientos. Además de que puedes infiltrar otras cosas, musculatura en el popó. ¿Me entiendes? Porque eso te hace amortiguador para que no esté el coxis siempre ahí. Yo ahí no tengo mucho que hacer, doctor. Y la pago de abajo, doctor, porque de repente no me he dado cuenta que estoy más vieja o no sé. Nunca me había dolido cuando hago fuerza y ahora sí me duele y me quedo doliendo un par de días. No muy fuerte, pero me duele. Bueno, esos son los vestigios que empiezan las patologías discales. ¿Y después la edad? Bueno, es que está relacionado, pero la patología discal aparece de 20, 25 años hacia arriba. ¿El ciático? Pero obviamente la gente de más edad, con tiempo va a ir más patología discal, más fisuras, más episodios. O sea, hay que preocuparse de esos dolores que pueden sonar muy simple que a largo tiempo te pueden traer un problema. Dolor crónico yo creo que es bueno si ya te está molestando tu calidad de vida. Nosotros tenemos test que se llaman de calidad de vida. Nosotros cuando llega un paciente le decimos, ¿cuándo estás parado tanto tiempo? ¿Cuándo estás sentado tanto tiempo? Si la calidad de vida del 20% más, nosotros la hacemos como matemática.